Hola bolsistas de éxito, bienvenidos una semana más a este canal youtube David Galán, soy director de Bolsa General desde el año 2007, líderes en formación y formación bursátil y estáis ante el resumen más completo en el que vamos a comentar lo más importante a nivel empresarial, las noticias de esta semana en acciones, comentaremos también objetivos y proyecciones en esas acciones lo más importante a nivel macro, las noticias de la semana y analizaremos índices, forex, criptodivisas, matías primas y además probablemente un nuevo valor oculto poneros cómodos y empezamos, bueno lo primero, agradeceros que hemos superado ya los 20.000 seguidores en twitter, en el twitter arroba bolsageneral y bueno pues más de 54.000 en el canal, muchas gracias por estar ahí y como siempre vamos a comenzar primero con las acciones españolas, luego europeas y luego norteamericanas te dejaré abajo en la descripción del vídeo por orden cronológico los activos analizados y empezamos con Farmamar que ha sido noticia esta semana porque las autoridades sanitarias de Emiratos Árabes Unidos aprobaron la venta de Celca de Farmamar bueno, ha gustado a la compañía, ha servido para romper la directriz bajista de medio plazo que venía siendo el primer obstáculo un título que está corrigiendo mucho este último año, que venía de una fuerte subida y ha corregido gran parte de esa subida y que no levanta cabeza desde que dejó este velado y lápida y os anuncié ese mismo día, el día 16 de octubre que esa velado y lápida podría tener una corrección o descanso en la subida bueno, el tiempo es el único juez, hemos visto que efectivamente esto ha traído una corrección y ha dado un primer paso de mejora al romper la bajista le queda romper la media 200 descendente, que es un obstáculo importante o luego también máximos decrecientes como 101,34 también tiene resistencia en 119,22 y en los máximos que os citaba de octubre del año pasado 147,04 soporte, parece que ha cimentado cierto soporte en 68,50 y luego tendría soporte muy importante en 66,26 que es un soporte, digo, muy importante, perderlo sería muy muy negativo así que intento rebote en Farmamar después de fortísimas caídas mejorando un poquito los indicadores, vamos a ver si confirma rompiendo la media descendente y de Farmamar nos vamos a Ferrovial, título que ahora mismo está en clara tendencia alcista es verdad que se le está atragantando un poco el máximo del pasado mes de julio ahí tiene resistencia en los 26,03 y luego en los máximos de 29,53 y soporte la media ascendente en los 23,64 y luego tendría también en los 21,61 euros o en los 20,39 ese nivel es clave porque de perder ese nivel, este último comentado de 20,39 anularía el objetivo que tiene activado por ruptura de un claro triángulo simétrico roto al alza así que objetivo en Ferrovial hacia 28,45 euros si te gusta que no pare de compartir contigo proyecciones y objetivos todas las semanas en este canal no te olvides de suscribirte, campanita y déjame un like y un comentario para saber que aprecias este contenido y que queréis que sigamos subiendo vídeos dedicando mucho tiempo a subir vídeos todas las semanas esta semana, este va ya a ser el cuarto vídeo de la semana bueno, pues hicimos dos directos esta última semana veo que gustó muchísimo haber hecho un nuevo directo los domingos intentaremos hacer de vez en cuando también en domingo algún directo y como siempre todos los martes aprovechando mi consultorio semanal en Capital Radio bueno, objetivo 28,45 lo más probable es la continuidad es verdad que tiene cierta resistencia después de dejar una Caracas a Blanca invertida en 26,03 y se le ha atragantado un poquito esa zona no pinta mal Ferrovial, de hecho lo más probable es la continuidad de las subidas es noticia porque vendió su filial americana SCC a Martin Marietta por 120 millones de euros y nos vamos ahora a ver Fluidra una de las compañías que mejor lo ha hecho en la bolsa española en los últimos tiempos la subida ha sido extraordinaria fijaos que pasada, que locura para mí es un título que se puede tener en cartera pero creo que no está en un buen timing de compra podría subir más, no lo descarto pero creo que en cualquier momento podemos ver un ajuste a la subida incluso empieza a tener ya muy buena prensa se está poniendo un poco de moda se empieza a hablar mucho de la compañía compañía de la que no se hablaba nada prácticamente hace un año y era bastante desconocida por el gran público y bueno, yo creo que es probable que pronto pueda necesitar algún ajuste o descanso en la subida buena compañía, muy buenos números, por eso ha subido tanto pero todo tiene su momento yo creo que el timing es malo por tener los soportes lejos es verdad que podría subir más pero no tiene un buen punto de entrada soporte en la media ascendente en los 34,25 en niveles de corrección proporcional en los 22,70 en los 20,40 o en los 18,65 y es noticia porque compró la estadounidense Smith por 203 millones de euros sigue creciendo mucho ahí atrás había comprado a Zodiac lo cual le hizo dar un salto de nivel y bueno, pues vemos que sigue con adquisiciones y es parte hay crecimiento orgánico y también inorgánico y bueno, le está yendo muy bien a esta compañía no todo es malo en la bolsa española también hay compañías que lo están haciendo muy bien y Fluidra sin duda sería una de ellas y nos vamos a ver Prosus compañía holandesa del Eurostox 50 que bueno, pues son las cotizadas ya digo, tiene muchas compañías tecnológicas y muchas interesantes aunque se destaca sobre todo porque es una participación enorme de hecho fue uno de sus primeros inversores en Aspers y es de Tencent Holdings del gigante chino que es verdad que bueno en parte toda esta corrección viene por la corrección de las acciones chinas en cuanto recuperen si es que recuperan que sería lo normal pues puede recuperar también Prosus que además no solo tiene esta compañía sino que tiene muchas más bueno, compañía interesante que ha corregido mucho cumpliendo el objetivo por ruptura de canal que habíamos señalado ya hace meses y ahora vamos a ver si ya está disponible a nuevas subidas una vez que ha cumplido ese objetivo bajista comentado ¿qué tiene de resistencia? sobre todo la media 200 descendente superarla sería ya un paso definitivo en la mejoría técnica o 79,49 sería un primer nivel a superar y luego también 81,87 así que 81,87 y la media 200 descendente para mí son los primeros niveles clave superarlos sería una clara señal de mejoría y tiene primeros soportes en los 67,48 y también en esta vela ya interesante para rebotar primero Doji, Libélula y luego una gran vela blanca Marubozu confirmó ahí una pauta de martillo y a partir de ahí pues muy buen comportamiento después de marcar ese mínimo en 65,71 creo que después de una pauta de martillo como esta lo normal es que intente reestructurarse al alza pero es verdad que le falta todavía confirmar rompiendo esas resistencias que acabo de señalar y bueno pues es noticia por la compra de la India Buildesk por 4.700 millones de dólares como digo pues tiene muchas compañías de internet y no solo pues la famosa Tencent Holdings y nos vamos a una compañía francesa en este caso Carrefour y es noticia porque el millonario Bernard Hannault que es bueno el líder de Louis Vuitton vendió su 5,7% del capital en Carrefour es decir toda la participación que tenía de esta compañía eso no le ha gustado al mercado que bueno pues ha salido con un gap bajista una vez más chocando con la zona resistencia que llevo mucho tiempo repitiendo que es 17,50 17,60 confirmamos mejoría de medio plazo si rompía ese nivel llegamos a tener Carrefour en varios sistemas y la vendimos ya hace bastantes meses al ver que no podía con la resistencia así que bueno pues una vez más fracaso de ruptura de resistencia y cuidado porque se ha activado una figura de triple techo el doble techo sería medir esto así el objetivo ya está cumplido y el triple techo sería medir desde los 3 máximos hasta el mínimo entre esos máximos y proyectar desde el punto de ruptura objetivo 13,74 si te gusta que no paremos de comentar estructuras y objetivos en muchas acciones no te olvides de darle a like de suscribirte al canal y campanita para no perderte ningún vídeo bueno soportes tiene ahí la zona media que la está rompiendo falta que lo confirme y luego los 14,39 soporte importante 13,73,5 o 13,53 luego también niveles de 12,86,5 o 12,67,5 no me gusta nada ahora mismo el aspecto de Carrefour y mejoraría muchísimo y tendría muy buen aspecto de continuidad alcista si supera 17,59 pero solo si supera ese nivel mientras no lo supere precaución lo más probable es corrección seguimos nos vamos a ver otra compañía holandesa en este caso del sector de delivery el reparto de comida a domicilio y es Justit que presentó resultados del primer semestre fiscal ingresos 2.600 millones de euros un 52% más que el año anterior pero pérdidas de 486 millones frente a pérdidas de 59 millones del año anterior es decir que no acaba de volver rentable el negocio aunque hay un buen crecimiento mucho crecimiento pero no acaba de llegar a la rentabilidad incluso se está alejando pero es cierto que técnicamente ha mejorado al romper la bajista y que hay una cierta mejora porque también aquí hay una pequeña sucesión de mínimos crecientes es decir en el corto plazo parece que intenta mejorar primer soporte en 73,66 luego también soporte 71 no 70,86 y en 65,46 importante no perder este último nivel y resistencia clave primero romper la media y que la media se gira al alza y luego sobre todo el máximo anterior 93,46 euros superando mejoraría mucho no soy negativo pero tampoco soy aún positivo con el título da la impresión de que intenta rebotar pero no ha confirmado todavía una formación de suelo ni ruptura de resistencias clave y nos vamos con compañías americanas empiezo por Zoom Video Communication que presentó resultados del segundo trimestre fiscal ingresos 1.020 millones de dólares 53,7% más que el año anterior y beneficio por acción crece algo menos 1,36 dólares 40% más que el año anterior los resultados son buenos pero se observa cierta desaceleración y el mercado está muy preocupado sobre todo con compañías que han crecido mucho por la crisis sanitaria mundial y que hay dudas sobre si ese modelo de negocio va a ser capaz de mantener ese crecimiento cuando vuelve la normalidad y se está viendo cierta desaceleración y están pues costándole mucho más seguir con la subida valores con ratios muy exigentes como en Hazun Video Peloton, Interactive ese tipo de compañías están sufriendo un poquito compañías growth que han crecido mucho y siguen creciendo pero parece que se desacelera un poquito ahí hay un poco de miedo en el mercado fijaos que ha dejado un doble techo objetivo 287,52 todavía no lo ha cumplido al TIC con lo cual parece que puede caer un poco más todavía antes de intentar algún rebote y resistencia importante la media descendente y también resistencia importante en el máximo del doble techo 406,48 dólares 406,48 luego también resistencia 451,77 y soporte clave sería muy negativo perderlo en los 273,20 rompiendo máximos pues todo apuntaría a un enorme trayecto de subida un nuevo impulso de subida pero está jugando con fuego ha dejado un nuevo gap bajista como ya había dejado aquí un gran hueco está algo peligrosa no me convence mucho ahora mismo la situación técnica de Zoom y le obligaríamos a que rompiera o bien la resistencia o a que forma algún suelo pasamos ahora a una compañía que está en un momento maravilloso con muy buen aspecto técnico además está en un sector que a mí me gusta mucho se llama CrowdStrike y presentó resultados del segundo trimestre fiscal ingresos 337,7 millones de dólares 70% más que el año anterior y beneficio por acción no tiene beneficio pérdidas de 25 centavos de dólar frente a pérdidas de 14 centavos de dólar del año anterior pero es verdad que el beneficio llamado non-gap pues sería de 11 centavos y bueno pues es superior al beneficio de 3 centavos del año anterior así que esos beneficios digamos recurrentes de la empresa parece que cada vez son mejores y la compañía está creciendo muy potente un 70% en un año es una barbaridad al mercado le está gustando este crecimiento pinta muy bien mientras siga por encima de la media y de la directriz alcista a medio plazo azul y este nuevo gap que dejó hace dos semanas pues apunta a continuidad de las subidas creo que es muy probable que podamos ver a esta compañía en 400 dólares en el futuro David no te mojas creo que es probable que veamos esta compañía de 400 dólares o más en el futuro soporte en la media de 200 sesiones en los 227 dólares en los 177,29 o en los 168,76 dólares y seguimos nos vamos a ver ahora la situación de Apple vamos al gigante de Cupertino al gigante de la manzana mordida a una de mis valores favoritos que forma parte de mi cartera personal de largo plazo desde hace ya unos cuantos años y es noticia porque Apple cede y permitirá aplicaciones como Netflix y Spotify para ofrecer enlaces para registrarse y iludir el sistema de pagos de Apple que es una de las demandas de muchas compañías de aplicaciones de software también y había demandas etcétera y bueno parece que aquí llega a un acuerdo con Netflix y Spotify así que buena noticia para Netflix y Spotify Apple parece que no le ha importado prácticamente nada hasta ahí en máximos de toda la historia imparable decían que está muy cara a 30 dólares 154 ahora mismo prácticamente soporte en la media 200 sesiones soporte en 122.07 soporte en 117.41 o también en 106.63 y en 102.44 resistencia es ninguna en su vida libre la tendencia es tu amiga y vamos a esas compañías que también afecta esta noticia primero Spotify esta aplicación de música que ha crecido también mucho pero que también no está en su mejor momento porque hay cierto miedo a que se desacelere y que haya visto un boom por el tema de los confinamientos y bueno corrige muy fuerte después de una vela horrorosa que apuntaba desde allá una corrección clarísima en los 300 exactamente 87.44 resistencia muy importante y luego también resistencias en 300.94 en la media descendente o 274.12 y soporte en los 201.68 y también en el gap alcista que tiene todavía abierto 199.83 luego tiene algún soporte más pero vamos sería importante que no cerrara ese gap y de momento parece que se resiste a cerrarlo ha perdido muchos soportes pero al menos este no y está atacando la media 200 que es la primera resistencia clave así que bueno pues visto Spotify que falta que confirme mejoría rompiendo la media de momento tampoco me convence mucho el gráfico y vamos a uno de los gráficos que más me gustaban y os lo traje como valor oculto hace dos semanas os comenté el buen aspecto de Netflix aquí y bueno pues parece que se está disparando y está marcando máximos de toda la historia por cierto me decía un amable seguidor del canal David este valor es muy aburrido no entiendo ya no comentas valores interesantes la sección ha emperado mucho Netflix no tiene ningún interés bueno no tiene para ti pero para profesionales quizás sí que lo tenga tenía muy buen aspecto está ocurriendo lo que pensábamos que iba a ocurrir rompiendo máximos de los últimos tiempos y de la historia y todo apunta como os comentaba hace dos semanas a continuidad de las subidas no acertamos siempre pero vamos a acertar muchas veces ya lo veréis porque es análisis técnico profesional y trabajamos con probabilidades ya digo muchas veces van a fallar estructuras pero no la mayoría de veces así que objetivo pendiente 6,49,80 por ruptura de canal lateral cista rojo y ruptura de rectángulo objetivo 6,87,38 muy buen aspecto de Netflix y todo apunta a que se puede cumplir ese escenario que os comenté soporte en la media soporte en 504,66 en niveles de 478,54 y por último muy importante los 458,60 que mientras no perdiera ese nivel lo más probable era la continuidad de las subidas y seguimos nos vamos a ver ahora DocuSign que presentó resultados y que es otra compañía de mucho crecimiento en este caso presentó resultados del segundo trimestre fiscal ingresos 511,8 millones de dólares 50% más que el año anterior y beneficio por acción 30 centavos de dólar frente a 35 centavos de pérdida del año anterior así que ojo porque es una compañía de mucho crecimiento ha crecido un 50% y además ese crecimiento le ha servido para llegar al beneficio así que ¿qué descontaba el mercado subiendo tanto en el 2020? pues descontaba esto que la compañía iba a acabar dando beneficio así que muy buenos resultados de DocuSign muy buen aspecto técnico y todo apunta a la continuidad de las subidas cierta resistencia en 314,76 única resistencia todo apunta que va a ir a proceso de subida libre que es en el que está y soporte en la media ascendente en el gap alcista de 194,75 me encanta cuando hay una ruptura de la media tan brusca como esta que todo apuntaba a subidas y luego soporte clave en 179,49 así que muy buen aspecto de DocuSign que apunta a fuertes subidas para medio plazo bueno y antes de irnos a las noticias quería comentaros que tenéis en oferta un curso sobre cobertura del euro dólar si queréis saber cuándo cubrir la cartera incluso ganar dinero con la cobertura tenéis cuatro sistemas que os explicamos desde cero incluso puedes aprender cómo construir un sistema desde cero y os damos esos sistemas para siempre para ProRealTime y AmiBroker en este curso sobre cobertura de divisas que tenéis aquí además con oferta vale te dejo ahí arriba a la derecha esa oferta para que aproveches ese curso de cómo cubrir el euro dólar y además os podéis incluso en cualquier servicio bolsa general conseguir un descuento de 150 euros si conseguís este bono que siempre os dejo en la descripción del vídeo cómo conseguirlo y lo podéis usar para descontar esos 150 euros en cualquier servicio de bolsa general ¿de acuerdo? incluso te serviría para estar un mes y medio gratis en el centro de traders contratar un mes o contratar dos meses y pagar una parte pequeñísima o el centro de traders un mes y lo que sobre en el boletín de medio plazo así que bueno ahí os dejo toda la información la tenéis os la acabo de dejar en una etiqueta y también abajo en la descripción del vídeo y seguimos con las noticias de esta semana en este caso la inflación de la eurozona se disparó ocho décimas en agosto hasta el 3% cuidado con la inflación ya os avisé que venía la inflación en España se disparó un 0,4% en agosto hasta el 3,3% ya anual en el caso de la inflación adelantada que es de lo que estamos hablando de agosto en Alemania se disparó hasta el 3,9% interanual ojo como tenemos ya los niveles de inflación si te interesa saber cómo protegerte cómo invertir en periodos de inflación y tres oportunidades en un contexto como el actual de inflación te lo dejo ahí en ese vídeo que hice para ti hace muy poco tiempo ahí arriba a la derecha seguimos el paro en Alemania bajó una décima en agosto hasta el 5,5% que nos diera esa tasa de paro en España bajó en 82.583 desempleados en agosto es la mayor caída en la serie histórica pero la seguridad social perdió 118.004 cotizantes con lo cual podríamos decir dato mixto pero yo casi diría negativo perder 118.000 cotizantes agosto no suele ser un mes extraordinario en esa serie histórica no es el mejor mes de empleo en España y Estados Unidos creó por su parte 235.000 empleos no es mucha creación de empleos un poco decepcionante empleos no agrícolas en el mes de agosto pero eso sí la tasa de paro bajó dos décimas hasta el 5,2% es decir la tasa de paro está ya a niveles precrisis así que bueno ese dato está mixto muy bien la caída de la tasa de paro pero el crecimiento la creación de empleo se está moderando mucho probablemente por todo el tema de las nuevas variantes os pregunto ¿cuándo pensáis que volveremos a la total normalidad económica? ¿pensáis que será ya a principios del año que viene? ¿pensáis que será ya para 2023? ¿cuándo pensáis que digamos ya la economía tirará? ¿y cuándo creéis que retirarán los estímulos tanto en Europa como en Estados Unidos? os leo ahí abajo atentamente en comentarios retiro de estímulos tuppering y también ¿cuándo creéis que empezarán las subidas de tipo? si es que van a volver a empezar ¿no? os leo ahí abajo atentamente en comentarios y os iba a traer un valor la semana pasada el domingo yo grabé el vídeo el viernes como es habitual y el domingo tenía en la mente qué valor os iba a traer hoy en la sección de valor oculto pero no os lo puedo traer ya porque lo avisé en nuestro centro de traders en directo servicio bolsa más completo en lengua hispana pero claro ya no me ha dado tiempo y la oportunidad yo creo que ha volado ya demasiado ¿no? comentaba el 30 de agosto esta compañía en el centro de traders Centec Corporation además es casualidad porque me comentan decenas de valores en consultorios y ya digo normalmente pues no son valores que desconozca o que no tengan un punto de entrada espectacular pero este sí que lo tenía por lo tanto es el único entre decenas de valores que destaque y agradecerle al que me lo comentó en un consultorio y digo este lo voy a utilizar para avisar a los inversores que esto está puntito caramelo esto se va a disparar ¿no? tenía muy buen aspecto y bueno aquí lo tenéis ¿no? el objetivo ya casi está cumplido no está cumplido aún el TIC probablemente va a subir más hasta cumplir al menos el objetivo además ha dejado un gran hueco después de haber avisado o sea que hubo tiempo para comprar pero después de eso pues acabó dejando incluso un nuevo gap alcista y bueno pues ya casi está cumplida esa estructura ya digo era el valor que os quería traer hoy como valor oculto pero ya la oportunidad un poco voló ¿no? avisado en el centro de traders de Bolsa General y en un directo también de YouTube soporte en 61.56 y soporte clave en los mínimos de ese doble suelo 57.97 David la análisis técnico no funciona bueno ahí tenemos el doble suelo ya camino de cumplirse y resistencia única en máximos en 83.94 bueno pues estructura que hemos avisado en directo en el centro de traders por cierto David ¿y qué? ¿me recomiendas el centro de traders? bueno ¿yo quién soy para recomendarlo? es mejor que hablen por nosotros clientes ¿no? por ejemplo aquí pues te están comentando clientes y seguidores del canal aquí dice cabo primero enfurecido un año en el centro de traders de Bolsa General con David Galán y Albert Alvareda y creo que seguiré más tiempo como cliente estoy encantado y aprendiendo día a día y nos llegó también un mensaje de un cliente que se estrenó esta semana y que dijo que había quedado alucinado solo con el primero de los seminarios que ha visto premium ¿no? un valor diamante para largo plazo todas las semanas analizado en profundidad incluso también por análisis fundamental de verdad no os lo perdáis sistemas ganadores un montón de análisis respondemos dudas cada semana os recomiendo el centro de traders te lo dejo ahí arriba a la derecha el enlace únete al centro de traders ¡Ey! 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 ¡Tú! 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 Pues no hoy traemos Vestas Win un título de Dinamarca del sector de energías renovables y que tiene muy buen aspecto tras romper un triángulo simétrico y el objetivo de este triángulo es 363 coronas así que muy buen aspecto en Vestas soporte en la media soporte en las 228 con 30 coronas y sobre todo en 217 con 30 coronas que es donde se anularía esa estructura de triángulo que lo más probable es que se acabe cumpliendo y aprovecho para daros las gracias porque cientos de alumnos han aprovechado la oferta que lanzamos que os podíais ahorrar un 17% de descuento en el precio del curso muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado y habéis confiado en Bolsa General y os estáis formando con los que bueno actualmente somos premio Rankia a la mejor escuela para formarse en Bolsa por votación de alumnos ¿vale? no es algo que diga yo que estaría bien que yo diga que el mío es el mejor y no tenemos ahí ese premio que al menos bueno pues en parte atestigua que es un curso que gusta mucho y que a la gente le aporta mucho valor y nos vamos al repaso de activos con el IBEX primero consolidando no hay mucha novedad resistencia en los 9.010 ha hecho ahí una especie de rango lateral porque parecía que podía ser un doble techo al final esto es un rango lateral ha amagado con romperlo por arriba pero no ha cerrado por encima tengo mis dudas creo eso sí que como pierda esta zona de la media podríamos tener una corrección y soporte en los 8.252 en los 7.921 7.713 y 7.663 y resistencias en los 9.055 y en los 9.310 junto a 10.100 en el caso del DAX alemán la bolsa alemana pues vemos que de momento está en clara tendencia alcista no hay señales de giro y tiene pues un primer soporte en la media ascendente en los 15.048 en los 14.816 13.664 13.310 13.009 o 11.450 y única resistencia en los 16.030 y cuidado estad atentos porque de perder 15.621 se activaría un nuevo doble techo la anterior es verdad que lo anuló pero yo creo que si viene ahora otro seguido y ya con peor aspecto quizá en los indicadores hay un poco más de riesgo de que pudiera venir cierta o descanso o corrección pero de momento no hay ninguna señal de debilidad y continuamos nos vamos al SP500 índice de director de las bolsas mundiales bueno la tendencia es tu amiga cuando estaba en 3.300 y durante semanas y semanas repitiendo cada semana que el objetivo es 4.920 alguno decía David estás loco casi 5.000 si están 3.000 y poco bueno poco a poco se va acercando aunque decían que era una burbuja y que iba a caer muchísimo soporte en los 4.233 4.056 3.853 3.723 3.694 3.233 o 3.209 sin resistencias en subida libre y Nasdaq 100 pues tecnología muy fuerte en subida libre soporte en la media 14.773 14.455 12.967 o 12.208 y muchos más niveles pero vamos es que tiene un montón de soportes porque no para de subir en subida libre y apunta más subidas incluso el Dow Jones también hemos comentado objetivo pendiente 41.000 cuando andaba en 20 y pico mil poco a poco acercándose a esos objetivos brutales que repetí aquí cada semana mientras en YouTube no parabas de ver vídeos o parabas de ver vídeos por ahí de burbuja y de gran caída seguimos y nos vamos a ver ahora la situación de criptodivisas primero el Bitcoin muy bien las criptos esta semana siguen subiendo llevamos 14 de 15 escenarios marcados para Bitcoin cumplidos no sé si hay en algún otro sitio que esto se haya hecho así y lo podéis comprobar que digo que es un activo muy muy volátil y por eso digo que no dedicaría más de un 3-5% el capital total para invertir a las criptos primer soporte en la media soporte también en los 37.300 en el hueco alcista de 32.480 en el soporte que os dije clave durante meses 28.800 y donde curiosamente formó un suelo que os avisé y curiosamente también se cumplió resistencia en los 59.900 y 65.520 seguimos nos vamos a ver el futuro del Ethereum aquí podemos ver que está en tendencia alcista cumpliendo nuestro escenario cumplió el gran doble suelo avisado y tiene soportes en los 2.953 en los 2.450 en el soporte clave 1.697 y también 1.550 y 1.371 única resistencia ya en máximos de 4.406 la verdad que imparable y ojo porque fijaos esta última semana y media le ha pasado por delante al Bitcoin haciéndolo incluso mucho mejor seguimos una vez visto los futuros de Bitcoin y Ethereum analizamos solo las criptos que tienen futuros productos derivados organizados y seguimos ahora nos vamos a ver materias primas primero el oro bueno el oro parece que por fin quiere reaccionar y romper la zona media hemos dicho que tiene pendiente un doble techo que yo creo que anulará lo que venimos repitiendo en 1.562 resistencia 1.915 y también en los 1.960 1.984 con 3 1.999 2.022 con 4 y 2.080 con 6 y soportes en 1.720 con 4 en 1.679 1.673 con 1 1.669 1.581 y 1.451 nuestro escenario es que se rompió una resistencia a largo plazo en junio de 2019 y dijimos que si la rompía empezaba un ciclo alcista y como mínimo nos íbamos a ir a 1.675 de hecho tiene un enorme objetivo pendiente todavía para largo plazo el oro bueno el euro dólar en tendencia alcista ha subido una barbaridad todo el rebote anterior nació de un rectángulo o de un doble suelo o triple y este ha nacido de otro doble suelo bendito análisis técnico a partir de ahí subidas y la media pasa a ser soporte y por eso pasé a cubrir parte de mi cartera en dólares bueno parece que esto ha sido acierto y además lo ha avisado en el centro de traders soporte en la media ascendente soporte en 1.1792 también soporte muy importante en esta vela que dijimos que podía traer continuidad de las subidas 1.1733 y niveles de corrección proporcional resistencias 1.1909 y en 1 bueno 1.1909 también es este máximo es curioso como tiene memoria gráfico y luego estaría 1.1975 y nos vamos al VIX coméntame si te gusta también que analicemos la situación de la volatilidad el VIX lo tenemos pues consolidando corrigiendo débil y con sucesión de máximos decrecientes primer obstáculo 24.74 resistencia también 25.09 en 28.93 en 31.90 o en 37.51 y soportes en 15.19 en 14.10 y luego estaría la zona entre 12 y 13 que era el destino natural que os comenté que una vez que perdía la zona 20 era probable que tuviéramos un nuevo escalón de caídas pero es cierto que aquí tiene cierto soporte en 14.10 le está costando seguir con la caída pero mientras no supere la zona 25 de momento tranquilidad total volatilidad baja y eso es bueno para la renta variable americana lupa hacia arriba bolsista de éxito si has llegado hasta el final del vídeo déjame un comentario y si le das ahí a la derecha suscríbete al canal si le das ahí a la derecha te dejo el vídeo donde te explico lo negro que lo tienen los pensionistas del futuro ahí te lo dejo y qué deberías de hacer cómo cubrirte de ese riesgo invirtiendo y ahí arriba un vídeo que es una introducción a la inversión un curso de introducción a la bolsa muchas gracias bolsistas de éxito y hasta el próximo vídeo